¿Soy mis gentus? ¿Por qué me vais a ver competir? Pues amigos Me vais a ver jugar a esto Online Yo voy a durar media horita Cada episodio Incluido este A la verga Parece que soy el segundo, eh A la Nintendo Switch, eh Ahí se ve el nombre El icono Y el club al que perteneces Ah, y el 3, 2, 1 No, no es como antes Que antes era Coño Antes era Bueno, ya sabéis como era, ¿no? Pues ahora es así En el online Solo en el online, eh No penséis que había Una nueva actualización Para que esto suceda, ¿no? Eh Os juro que esto Lo he hecho sin querer O sea O sea Vale, no Sin querer, no ¿Cómo es que esto? ¿Cómo es que voy primero De repente? Sí Tengo una condición débil Siempre tengo conexiones De mierda A ver No siempre tenía eso Últimamente Gracias Gracias. Y de repente he ido primero. Oh, también gano trofeitos, eh. Cuando voy en posiciones mejores. Repostaje completo para los coches. Pues bien, la temporada termina en unos días. Más bien el viernes. Y el viernes, dependiendo de la liga en la que esté, consigo recompensas mayores. Cuanto más alto voy, más gano. Es más, también hay de esto. Tres mil mejores, mil mejores, cien mejores, cincuenta mejores, diez mejores. Y el primero. O sea, imagínate. Ganas un, ganas un sobre de leyenda. Doce sobres de importación. Un millón doscientos cincuenta mil créditos. Y el setecientos cincuenta fichas. Ganas, eh, veinte nuevos planos legendarios de la S. Tres piezas. Tres piezas no más. Tres, eh. Sobre de piezas épicas. Tres. 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 Son éstas las mismas personas y ellos me han estado esperando. Joder. No lo sabía, le voy a saber así. Me iré directamente y no estaría montando una asamblea. Joder. ¿Te imaginas que haces sacrificios para coger cosas? Sabiendo que esto te puede costar la reputación, digamos. Tu estancia en la primera posición. Ya es cuando me acabo lo grande. Bueno, imposible porque no entiendo. O sea, no entiendo esto. Voy en primera posición. Y voy muy lejos. Bien, si estás en la mala posición vas bajando. Pero no va a ser igual de excesivo que cuando subes el nivel. Y tendré esta cartita. He llegado a la liga de plata, ¿vale? Parece fácil. Listo. Esto es el Dodge. Team Otaku. ¡Hala! Contra cuatro y todos superándome. En el rango. Bueno. Hay uno que tiene mil seiscientos. Team Otaku. Team TJ, Rafael y esto. Qué bonito, ¿eh? Joder. No sé si el rango lo es todo para ganar. Parece hackeado, pero ese hack parece no tener importancia. Vale, por fin alguien me supera, coño. A ver si eso me afecta mi reputación. Vaya nueve. A ver si eso me afecta mi reputación. Joder contra uno solo. Vaya, por dios. Así no podré subir mucho nivel. Trabel 6683, lobo solitario. Trabel 6783, lobo solitario. Trabel 6783, lobo solitario. Trabel 68, 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 lobo solitario. nivel. Estando yo solo. A ver. Valoración. Estoy en la posición. Estoy 400.000. 42.000. Qué cabrón es. Ah, vale. Mi club. CarlosXPL. Segundo. Ah, vale. 100 mejores. Ah, vale. 1.300, eh. Tengo 1.800 y 2.600. Vale. 1.100. No, soy el segundo. Soy el segundo. Soy el segundo más alto de rango. ¿Soy el segundo más alto en cuanto a rangos? ¡Hala! Ahí está un japonés. Por Dios. Me va a denunciar por pertenecer al Timotaku. Y lo peor de todo es que ya no sé cómo se llama. Porque se me olvida. Porque de repente no había las cosas, coño. vale. Milagrosamente he estado primero con una estrategia que he hecho que cualquiera podría hacer. Me pica el coño. Me pica el coño, sí. XD. Y sí, me está intentando hacer el gracioso. ¿Algún problema? Hasta los que se hacen los graciosos tienen sus hechos de vivir y de seguir haciendo los graciosos. tengo mi expresión de libertad. Esto no es... O sea, hago esto porque sí. Porque soy libre. No estoy en Corea del Norte. Tampoco estoy en una puta cárcel. Tampoco estoy en una puta cárcel. La de paciencia que hay que tener para llegar hasta la liga de latino. Ah, pues no. No hay que tener mucha paciencia. Perdón. Lo que sí hay que tener es habilidad. Ser un pro. Para que luego cuando estés en la liga de oro, no te den una paliza. ¿Habría? Quaco. 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 Ho y Timotaku, bien. Iba a decir los nombres de los teams, los nombres de los clubs al cual pertenece cada persona menciona durante el 3,2,1, los cuales detenente salgo yo en el 1. Casi me das, ¿eh, amigo? O amigas y, bueno, las chicas pueden tener comportamiento de chico, no, perdón, esto no es machismo, quería decir, las chicas pueden, por ejemplo, jugar al fútbol, hasta participar en una carrera. Y el que diga que no es un machista, opresor, acosador, cerdo, no, perdón, lo de cerdo es cuando acosas a las chicas. Y salgo primero. ¡Qué virga! ¡84! ¿Pero por qué? Jamás me habían dado esa cantidad, ¿eh? Yo creo que si es igual, si tengo fichas, bastantes fichas, ¿eh? Pues llegaré ahí. Yo ya he estado en la Liga de Oro. Yo ya he estado en la Liga de Oro. Yo ya he estado en la Liga de Oro. Yo ya te he estado en la Liga de Oro. Yo ya había estado en la Liga de Oro. Yo ya, soy Fonja. Yo ya. Yo y allan. Yo ya me ale 66, ¿no? Y aquí ya estamos en la Liga de Oro. Yo ya sé. Yo ya la vi en mi campion. Ahora estoy en 1201 1201, 1201 1301 En la liga esta 1201 de rango Joder Solo estoy por detrás de Andrés Ah no, perdón Eso es de las ligas Entonces yo estaría por encima de todos Diego y Team Otaku Yo creo que solo hay uno Eh, eh, eh No me envistáis contra la pared Para que acabe muerto Retraso mental Ojalá se pudiera denunciar a alguien por ser el ganador Jajaja XD, no bueno Es nuestra fe porque oficialmente no hay su campa Pero quién sabe Por fin Instant Karma Da igual si derrapo o lo que sea Voy a acabar cagándola Aquí en esta curva cerrada Así que venga Hasta luego, amigo Vaya, al máximo que puedes alcanzar Es de... ¿Cómo diría yo? 500 Eh, 229 kilómetros Por ahora Objetivo Uh, un sobre de oro, eh Y también voy a mejorar Un poco más la cosa Esto De tres Cuarenta y seis Cento y nueve Uf, ochenta y dos mil créditos Lo hay que tener para que todo esto Extra máximo Mil trescientos cincuenta y tres Uf Ahora voy ganando poco Habría que tener un poco de paciencia para esto Solo estoy por detrás de dos personas Todos son de rango de oro Mil doscientos Mil trescientos Eagles Anti-Gestapo Timotaku No me envistáis, carajo Y... Por un nanosegundo Dejé de pulsar el botón de acelerar ¿Tú qué? ¿Algo tenía que ver conmigo? ¿Por qué ponía tú? No A lo mejor ha sido un gracioso Uy, cuidado, cuidado, cuidado Todos son de rango de oro Así que Como un... Esto me... Esto me hace retroceder un poquito, eh Uy, cuidado con las señales, eh Te joden vivo O viva O como un... Muy bien, gracias Señor rocecillo Señor error Tenía que haber cometido ese error Iba a marcar Ahora voy a recordar ese error Durante un buen tiempo Tengo una conexión de besito Tengo una conexión de fruta madre De... Treinta y dos car Hay uno que tiene No sé si es por la misma situación que la mía Que cabrón Setenta y... Ah no, pero yo tuve de ochenta y pico Tengo una conexión de fruta spider Bueno, pero yo... Estoy por debajo de una, dos, tres, cuatro, unas cinco personas, unas cuatro, perdón. No hay, dos, tres, cuatro, unas cinco personas, unas cinco personas, unas seis, cuatro, diez, cuatro, unas cinco personas. Joder, ahí no crees John Wick, tengo el coccionero y si, vaya excusa, gilipollas de mierda, ojalá estés muerto, pedazo de mierda, retrasado mental asqueroso, ah como se me baje esto, la culpa es tuya, subnormal Bien, he cobrado venganza, coño, por fin, me cago en dios Joder, de perra de mierda Nooo Pero bueno, no pasa nada Otro gilipollas me destroza, cago en todo Pues ahora ya sabemos de quién es, de quién es, la culpa es suya Desequilibraba mental Tú, no vayas a hacer otro subnormal Y eso es lo que pasa cuando te distraes, vale Y he madrasado lo que iba a ser, una oportunidad para que gane Muy bien Muy bien Ya habré tenido más seguro Un, dos, tres Cuatro Estoy por Un, dos, tres, soy el quinto Evil Evil Predator Timotaku Joder, esto parece Formula 1 Teno So Y 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 joder, pero porque de repente van todos atrasados ah, no pasa nada, se arreglará esto a ver, siendo yo el perdedor ¿ves? simple y sencillo que pena que no puedo ver atrás he vuelto a no pulsar el botón por un nanosegundo uy, eh esto sería un riesgo ¿por qué hay que cometer riesgos para esto? quedas con el deseo que esto no se termine por favor este sí que debe odiar a los otakus, eh y amigos, eso es todo adiós y amigos, eso es todo adiós adiós adiós